Mientras empiezan a conocer las identidades de las cinco personas asesinadas este fin de semana durante un tiroteo dentro de una discoteca LGBTQ en Colorado Spring, las autoridades identificaron al sospechoso del ataque como Anderson Lee Aldrich. De acuerdo con el reporte de la policía y el FBI, el hombre de 22 años también hirió a por lo menos 25 personas, usó un rifle de largo alcance, fue detenido y está siendo tratado en un hospital. La evidencia inicial y las entrevistas indican que el sospechoso ingresó al Club Q e inmediatamente comenzó a disparar a las personas que estaban adentro mientras se adentraba más en el club. Al menos dos personas heroicas dentro del club confrontaron y pelearon con el sospechoso y pudieron evitar que continuara matando y dañando a otros. El presidente Joe Biden este domingo 20 de noviembre, Día de la Memoria Transgénero, envió condolencias por el ataque y pidió una prohibición de armas de asalto para sacar las armas de guerra de las calles. La violencia armada continúa teniendo un impacto devastador y particular en las comunidades LGBTIQI en todo nuestro país y las amenazas de violencia van en aumento. Lo mismo hace seis años en Orlando, cuando nuestra nación sufrió el ataque más mortífero que afectó a la comunidad LGBTIQI en la historia de Estados Unidos. Por su parte, el alcalde de Colorado Spring aseguró que el tiroteo tiene las características de un crimen de odio, pero agregó que los investigadores deben mirar las redes sociales y otra información antes de concluir un motivo. Diva Lisette Cash, Voz de América, Washington.